Y cuatro estudiantes de pre-universitario representarán a Cuba en la vigésimo octava Olimpiada Iberoamericana de Química, que comenzará mañana 9 de octubre en Costa Rica. Un equipo de nuestro noticiero conversó con algunos de ellos y también con sus entrenadores sobre la preparación que han realizado para esta competencia. Será esta la primera vez que Marcos, Ernesto y Roy representen a Cuba en una Olimpiada Internacional. Jóvenes amantes de la química que llevan meses preparándose para esta competencia. La preparación realmente viene desde mi provincia, con mi entrenador provincial evidentemente. Y también me ayudó mucho el 6GB Camagoyano en cuanto a la parte experimental, porque el examen consta de una parte experimental y de una parte teórica. Es una gran oportunidad porque es mi primera Olimpiada, la primera de todos aquí. Y es una gran oportunidad y esperamos poder dejar el nombre de Cuba bastante alto. Costa Rica acogerá desde este 9 de octubre la vigésimo octava Olimpiada Iberoamericana de Química. Cerca de 20 naciones se medirán en esta competencia, que reunirá a estudiantes y docentes para compartir experiencias y conocimientos sobre esta ciencia. Es un reto porque son países muy buenos que tienen muy buenos resultados en todas las competencias. Es una competencia bastante grande. Por supuesto no todos van a irse con resultados, entonces hay que esforzarse muchísimo. Lo más difícil de la Olimpiada pienso que es la química física, la parte de química física. La orgánica no pienso que salga tan difícil, pero igual nos estamos preparando como si fuera a salir difícil para, si viene algo, no nos coja el previsto. Esta es la competencia de segundo nivel, la internacional es la más difícil. Esta es la de segundo nivel que nosotros tenemos. Los contenidos son prácticamente los mismos de la internacional, solo un poco de menos de nivel, pero es una competencia muy, muy, muy compleja. Más de dos meses llevan ya en la capital a estos jóvenes, completando su preparación con los entrenadores nacionales. Un esfuerzo en el que ha sido fundamental el apoyo de la Universidad de La Habana. El laboratorio de síntesis química de Molecular de la Facultad de Química, de conjunto con los profesores de preparación. Hemos entrenado a los muchachos más bien en la parte de práctica. Era de unos contactos para hacerles una preparación en la parte de práctica, que es donde más caídos se sienten, ¿no? Porque realmente en la parte teórica son muy buenos muchachos. Nosotros esperamos buenos resultados porque hayan estudiado mucho y se han preparado muy bien. Esta vez es el centro del país quien se lleva el protagonismo en la composición del equipo nacional. Serán dos camagüellanos, un espirituano y un estudiante de La Habana, los encargados de representar a la bandera cubana en el certamen. Esfuerzo y dedicación que los ha traído hasta aquí y los hace ya campeones del conocimiento y de la química. Yusilín Suárez Obrador.